Y pues vamos a ir pasando aquí por Capacuaro, me encontré con este tianguis, hoy es día de tianguis y vean nada más aquí venden las carnitas, ahí están las carnitas, este pan que... ¿Cómo le llaman a ese pan? ¿Pan de horno? ¿De leña? ¿Es dulce? ¡Órale! Ahí está el pan, vamos a caminarlo un poquito, la verdad es que no esperaba encontrarme con este tianguis pero pues bueno vamos a regalarles un plus en este video, vean nada más aquí están los nopalitos, las donas la calabacita en dulce, calabaza en dulce, el pescado, hoy es día de tianguis en Capacuaro y vean pues la gente se viene a vender su nopalitos, ¡ah! ¡puro nopalito! ¡Puro nopalito! ¡Le da vergüenza! ¡Ah miren este es el... es la auténtica birra de paracho! Ahorita regreso, ahorita nos probamos, sí, 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 de este lado está la... lo que es la capilla, la iglesia aquí de Capacuaro pues bueno, vean y de este lado tienen el pescado doradito, ¡ah! puro pescado doradito, ¿qué es mojarra? Carpa asada, es carpa asada, vean aquí está la... la carpita asada que se ve, es arrosísima, ¿eh? el charal, ¿de dónde viene este? desde Pascuaro, y aquí mero los fabrican, miren, aquí mero los doran eso se ve delicioso, ¿eh? ya me sacó hambre, ¿esa qué es? la huevera de pescado vean nada más, esta es la huevera de pescado ya guisadita, de la carpa es la huevera de la... de la carpa, vean nada más que chulada, pues bueno continuemos avanzando, nos encontramos con algunas cosas pues la verdad es que relativamente padres, chidas en este lado, y vean, toda la gente se viene en este día de tianguis en Capacuaro, fin de semana, obviamente siempre los tianguis son los fines de semana y pues la gente disfrutando de este... de este tianguis vean nada más, aquí están las... las fresitas, bueno, fresas donde quieran las encontramos, pero lo que sí me llamó muchísimo la atención realmente es la carpa y la huevera de la carpa como la guisadita, pues bueno, el tianguis no está muy grande aquí van a encontrar fruta de todo tipo aquí están los rebozos estos rebozos seguramente son de agüiran, ¿verdad? son de agüiran los rebozos estos, vean nada más que chulada estos son los rebozos de agüiran vean nada más que en este video vamos directo a Paracho, directo a agüiran y ustedes van a poder ver un video más adelantito específicamente sobre... sobre esto, sobre los rebozos de agüiran agüiran se caracteriza, obviamente por tener rebozos y vean, esta es la iglesia esta es la iglesia que la verdad se ve bastante, bastante imponente de este lado pues la gente pues también tiene vean, este lado, este es la placita yo nunca, ay discúlpenme pero nunca había pasado a la placita de aquí de Capacuaro es bonita, está bonita la placita y vean, aquí la gente viene y vende de todo lo van a encontrar prácticamente de todo de comer, pues eso sí hay de tocho morocho, vean nada más aquí están estas quesadillonas, no, 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 se ven pero deliciosas, se ven bastante, bastante ricas y bueno, vamos a regresarnos por donde vinimos como dicen por ahí ahorita vamos a probar el, la birria de borrego creo que es de borrego si no me equivoco, vi que era de borrego no era de chivo y pues bueno, a ver, vamos a ver si podemos salir creo que no vamos a poder salir por este lado aquí es el señor que ya lleva sus florecitas florecitas, está bonito su sombrero está chido, está chido está bonito aquí la gente no es tan fácil grabarla les da mucha pena así que por eso no estoy relativamente hablando no estoy grabando a nadie porque le digo relativamente porque está saliendo la gente pero no me le acerco a nadie a preguntarle o a que nos cuente alguna cosa sobre este lugar y vean, una mañana chidísima también hay taquitos, vean como taquitos estilo Jalisco, así como de birria y bueno aquí abunda mucho el aguacate criollo si tienen la oportunidad y algún día vienen a este lugar prueben el aguacate criollo la verdad es que yo sé que les va a gustar y vean aquí siguen con la adoración de la carpa esta es carpa, también no es mojarra esa sí es mojarra, verdad que sí de qué lado es esta mojarra pura mojarra de pátzcuaro y esta es la huevera, vean ahí le va a servir la huevera es la huevera de la carpa, verdad claro con qué la guisa esa con poquito aceite con puro aceite, jitomatito, chilito qué más cebolla, cilantro cebolla, cilantro órale, se ve que está sabrosa pero ahí está, vean nada más es pura huevera de la carpa si está sabrosa o no está sabrosa si está sabrosa y estas qué son, gorditas o qué son esas también es tortitas de huevera ah, son tortas de huevera tortas de huevera así como no viene ah, la canción usted es de pátzcuaro si ok, ok pura tradición acá de pátzcuaro hasta capacuaro se viene en verdad que sí vean nada más que chulada bueno ah, viene de janitzio cómo está el lago de janitzio pues bien ahí va, ahí va poco a poco recuperándose ojalá llueva mucho este año pues bueno continuamos en otro momento vamos a probar la huevera ahorita ya almorzamos lamentablemente les digo esta parada no estaba planeada pero pues bueno ahí está ahí está aquí sigue esta que es el chiviero es de chivo ahí vengo deja nada más me termino aquí regreso esas que serán aquí esas son corundas que venden corunditas tamales 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 de este lado como les digo aquí la gente es un poquito más chiviada así que pues va a ser prácticamente todo lo que vamos a grabar este es un plus para este video vean nada más este es pescadito es carpa también si es carpa pura carpa de donde mero es la carpa esta esta es de viene de Nayarit de Nayarit desde Nayarit viene usted ándele yo vengo de Paracho pero ya me la traen ah de Paracho arriba Paracho la capital mundial de la guitarra para allá vamos y vean nada más aquí está esta carpa que raramente como se puede preparar esta carpa oiga pues depende de como la quieran dorada en Atapacua como la gente Atapacua que significa con chilito ah chilito encima ok ok ahí está Atapacua bueno es una nueva y este es el que atole de grano sí ah pena Atole de Nuritén Atole de que perdón Atole de Nuritén que es Nuritén es una rama el que sirve para dolor de cuando cuando tiene este dolor de dolor de panza y con esa se alivia ah pero no es el este como se llama el anís no no es de anís es de Nuritén es otra planta es otra planta ahí en el cerro ah y y que lleva lleva maíz también lleva este llevar a moler con metate y echar unos tres chiles serrano y moler y luego con maíz cocido y esa llevar al molino y colado y ya preparada en el alumbre ándele fíjese nada más nunca lo había visto ah pues es siempre aquí para con esa atole se aguanta una persona segura mucho tiempo ah es para que para llegar a 100 años eso mero para 100 hasta 110 y y tiene grano o es puro atole puro atole no es puro atole es de pura masa y color verde es Nuritén Nuritén y ese que es ese panecito es de maíz cocido cocer con el horno ah órale de de aquí mero de capacuar es originario este atole aquí venimos a vender porque aquí hay mucha gente este día hay tianguis y somos de ahí de San Lorenzo pero vine aquí vender comercio ah ok ok no tiene ninguna planta de Nuritén por ahí para conocerla no verdad no hay pero ahorita si quieres te consigo ándele ahorita me voy a echar una vueltita para probar el atole lo voy a probar a ver que tal está salada no está dulce ah es es atole salado es salada órale ahorita lo probamos si quieres para que te sigo tantito a ver si le gusta ahorita lo probamos dejen nomás voy aquí porque dejé el carro abierto sale gracias dejo dejo